Bienvenidos, amantes del freestyle, a un nuevo vídeo, una vez más, aquí, en mi canal. Y en el día de hoy, tras petición popular, yo creo que ha arrasado esa petición de que en el día de hoy trajéramos esa reacción de FMS Internacional, concretamente al asesino MKS, por tanto, el papo contra RC deberá posponerse hasta mañana, pero no os preocupéis, que también para los que queréis esa reacción a esa batalla de la FMS Internacional, lo tendréis mañana por el canal. En el día de hoy nos toca todo un batallón, que es el asesino MKS, creo que no hace falta más presentación, así que vamos a disfrutar, a puntuar, juntos, este asesino contra MKS, FMS Internacional, primera jornada. Vamos para allá, arrancará, asesino, el MC mexicano con este Easy Mode, vamos a ver qué tal. ¿Cómo? Ok, primer terapio. Cero y medio, se lo dejamos en cero. Terapio. He visto ya lo de Botero. Mejorar tus pasos en el rap. Deberías de ser una app que te diga que le bajes al autotune cuando te cantes tu trap. ¿Cómo es? ¿Quieres beef? Yo te traigo bistec. Es lo que te trae el GIF. Mira, como ya ves, hoy te traigo con estilo y te receto. Tú quieres el beef y te comes bistec completo. Ay, qué buena idea era lo del bistec, pero ya la he repetido en las anteriores barras y al final lo de un bistec completo no me termina de cuadrar. Cuesta en escena de dos y medio, vamos a dejarlo. Ahora vamos a poner un 2, sí. ¿Qué momento de tensión? Estoy tranquilo como quiero hacer cuando yo le rimo, le pongo play. Dicen que soy alumno y que aprendo de sensei. Hoy vine a recuperar mi trono con más nivel que en 2016. ¡Yeah! Nada. No me termina. Vale, te lo compro. ¿Te lo van a comparar? ¡Ay! Buena idea. No me ha gustado eso de la frontera del rap porque el rap no tiene frontera realmente. Se llama Mauricio con cara de Carlos. En el bosque los separo como un árbol. Se la pío. Vale. Yo creo que la apuesta de escena también. Incluso que podemos poner un 2. Vamos a ponerle el 2. Han estado muy bien en la apuesta en escena. Muy bien los dos. Han empezado enchufados en cuanto a vender lo que dicen. El cómo lo dicen con la apuesta en escena. Así nos ha faltado a mi juicio un poco más de contenido en las barras. Vamos a ver ahora en el hard mode. ¡No me hago tarima y trabajo en lo que digo cuando rimo tranquilo el cardumen! Este es tonto o no lo asume. Está quemado de tanto rapiar putita. Subile el volumen. Que tengo el rap no es errores. Temor lo que siente asesino cuando escucha a mi favor. Sabes bien que te la aprueba. Pero cuando termine de rapiar restos de este no nos quedan. Es certeza con lo que yo improviso en mi cabeza. Él sabe que está perdido dentro de la maleza. Y solo tiene actitud y para nosotros ser raperos. Pero dentro de YouTube fuera de la cama de la cena. Como lo es mi amigo Alejandro Andrés. Yo sonando extremo. Estoy controlando sin llantas todo el terreno. Yo soy un fenómeno viral. Porque hasta el que no me conoce tiene ganas de escuchar. ¿Cómo? Lo que la escuela te revela. Y vos me tienes miedo a mi como el que tienes a capela. ¿Cómo es? Para decir, no es propio tu estilo. Se lo robaste a algún rapero. Pero pasa que vos no sos sincero. Hoy no te quemo la cama. Hoy te quemo el cuerpo entero. No compro nada. Minuto muy flojo este hard mode. Se ha empezado algo mejor MKS que asesino en la primera ronda. En ese easy mode. Este hard mode lo va a tener muy complicado. Porque asesino a la mínima que haga algo. Ya va a estar por encima del hard mode. Pero no me hace nada. Porque es un falso campeón. Y yo soy el hombre llamas. Así me llamas. Yo sí soy rapero. Tú no tienes ese título. Eres reggaetonero. Trapero. De eso que no tienen códigos. Mejor hubieran traído a él. Porque tú eres el próximo. Te va a quedar sin nada de respeto. Lo recuerdas estigma como en batallas con deto. ¡Aaah! ¡Muy buena idea! Mala ejecución. Va a quedar en el suelo. Luego si la elevas el vador de tu consuelo. Vas a ver que tu alma también se va a ir para el cielo. Ve lo que es la consecuencia. Tú ya estás recluso. Está teniendo buenas ideas mal ejecutadas. Te da el síndrome de Estocolmo. No hay olvido. Pido el asesino. Lo la pido y lo hago polvo. ¡Uh! 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 ¡Ningún contrato! ¡No! ¡Fírmalo! ¡Confírmalo! ¡Tú novato! Lo que va a decir el contrato que te da asesino. ¿Aceptas que en esta batalla, mijo, ya has perdido? Eh... Técnicas he hecho alguna estructura que me ha parecido bastante bien. Cuando hace estructuras de asesino no la suele hacer vacía. Lo cual me parece bastante bien. Creo que ha fluido bastante bien la base también. Puesta en escena. Bien. Eh... Buen hardmode asesino. Para yo creo que incluso ponerse por encima en... Ahora mismo en la batalla. Voy a hacer tortura. Para que veas cómo te pongo la ruptura. Bueno, la temática. Este hermano tiene infarto. Cuando está en la Red Bull, la tortura son los cuartos. ¿Entendiste? Eso es real. De cero y medio... Lo voy a comprar, vale. Cuando DJ ver se pone el instrumental. Te maltrato más que en la época medieval. ¡Uh! Básico. Mira cómo el sufrimiento en tu cara se dibuja. DJ, DJ, rompe la aguja. Que con la inquisición, así que córrele bruja. ¡Díselo! Buena idea mal ejecutada. ¡Hey! Te caen las gotas en la tarima. ¿Qué? Es que es lo que va a conocer. Es un masoquista, por eso le torturo y siente placer. ¡Uff! ¿Por qué para? No me gusta que hagan esto no sé si para pensar un poco la rima. No me gusta ese gesto de MKS. En 2016, puto, vos me hablabas de cultura. Pero a mí me chupa un huevo lo que cuente tu basura. ¿Ves cómo te rompí el culo, caricatura? Y decís, saquen el minuto, deténgale esta tortura. ¡Yeah! Y te gano por lo visto. Piensas que me puedes ganar, pero no estás listo. Esto es una tortura. Y por lo visto te voy a clavar el quinto clavo como a Jesucristo. ¿Cómo es? Una tortura verdadera, lo que vos decís. No me importa lo que diga. Este chambón me causa fatiga. Y escucharte rapear me va a torturar toda la vida. No. No es porque seas bueno, sino porque sos malo. Y no tenés sonido. Me dañas el sistema auditivo. Pero por más que me dejes sordo y sin palabras, no podés conmigo. ¡Ay! De cero y medio. Venga, se lo voy a comprar. Me ha gustado mucho esa idea, pero... No puedes conmigo es un recurso bastante usado para vender cualquier cosa. Incluso es una muletilla muy usada, ¿no? El no puedes conmigo. Pero bueno, creo que lo que le acompañaba ese pulso final estaba lo suficientemente último para puntuar. ¡Vale! Vale. ¡Uf! ¡Vamos! De uno y medio. Te lo dejo en uno, va. ¡Ay! 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 ¡No! Vengo haciendo rimas para que todos no resistan. Y los españoles sufren en la pista. Hoy me vengo por la época de la conquista. ¿Entendiste eso? Como viene para acá con esto, ¿qué prefieres? Mira que interfieres. Yo soy el mejor de la época. Y las leyendas nunca mueren. ¡Aaah! 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 Se la voy a comprar. Porque han desarrollado mejor el recurso que intentó vender previamente. Y han desarrollado mucho mejor. ¡Mucho mejor! Personajes contrapuestos. Muy, 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 muy bien. Muy bien asesino esa última intervención. Vamos a los personajes. Aquí. Cada MC tendría un personaje. Pero ya sabes, yo soy partidario de que los MCs usen los dos personajes. Urban no lo considera así. Soy un parque de atracciones. Te voy a dar mil diversiones. Pero ten cuidado si abusas. Porque la rueda de la fortuna se vuelve ruleta rusa. ¡Bien! ¡Por la molestia! ¡Por la molestia! Este la tira el Ebrochain. Tira y siempre sienta. ¿Cómo? Este tonto está cuesta. Estamos en el zoológico. Acaban de liberar a la bestia. ¿Piezas? Saludos, piezas. Estamos en el zoológico y eso es normal. Porque la gente está pagando para ver este animal. ¡Inicielo! No te lo compro. ¡Ay! ¡Fumando Manny! ¡Tirado en plan de Kani! ¡Ya! Los personajes. ¡Y hoy voy a hacer de los autitos chocadores! Con un Ferrari. Con un Ferrari. Pero tú no tienes nada. Tu carrera iba muy poco anticipada. Llegaste hasta la cumbre, camarada. Pero es la ruleta rusa. ¡Es la hora de la picada! ¡Aaah! ¡Aaah! Con precisión. ¡Es verdad! ¡Es la picada! Las temáticas de esta no la van para más. Porque fui un animal y muy superior. Pero ahora ya no quedan. Estoy al borde de extinción. ¡Bien! Buena idea mal tributada. ¡Bien! Estás así y a continuación. Si voy a tu batalla de improvisación. Si llego para tu parque me vuelvo la atracción. ¡Uf! Te lo compro. ¡No! ¡Me quieres extinguir! Pero hoy no te sale. No me vas a extinguir como a tus rivales. Acordate que nadie quiera el que mata a los animales. ¡Nadie quiera el que mata a los animales! ¡Sí, sí! Pero que te los animales. ¡No, hombre! No es para tanto. No es para tanto, ¿eh? Hoy no te mato por placer. Hoy te mato por comida. ¡Yeah! ¡Mmm! Te mato por comida. Sentimiento. Es lo que hago. Y todo el tiempo paré la batalla con mucho sentimiento. No es la rueda de la fortuna. Esta es la rueda del tiempo. No me termine MKS. No me termine MKS. Vamos al minuto libre. Creo que no eran tan buenos los... A ver, los conceptos y las ideas sí, pero las ejecuciones que está haciendo MKS no son para tanto. Al menos solo lo considero yo, que desde el público se le está gritando demasiada para lo que está haciendo. Ahora sí, el público puede gritar cuantas veces quiera y con la intensidad que considere. Yo no lo presumo, no como vos que hablas y hablas y que te haces humo. En mi país mil mejores, en el tuyo solo hay uno. Y te juro por eso que no defraudo a ninguno. ¡Ay! También muy buena idea. Mal ejecutado. Este tonto no sabe que va a clavar. ¡Ey! Dice que a mí me va a ganar. Es el asesino y yo defino como define Neymar. Que va a soltar, no me va a costar. Es lo que le digo cuando yo rimbo la vez que en la cara este se corre. Vino para que del mundo yo lo borre. La revolución de los menores como el niño Torres. ¡Cómo es! ¡Uh! No, 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 no. Y tú estás sufriendo de ceros. Un minuto muy, muy flojo de MKS, repleto de ceros. Se le ve algo desgastado, la verdad. No te preocupes, José, mañana vamos contigo en ese papo RC. Voy a sufrir de migraña por su rima del niño Torres. Espero que el cariño borre. Llego para hacer lasaña, yo te meto la cizaña. Y si ves que llegó este España, este niño corre. ¡Corre, corre! Mira, Parkour, más o menos no te gustó, ahí te va otra mejor. Decías que Neymar te comparabas con el jugador porque apenas te toco y ya te retuerces de dolor. ¡Vale! ¿Cuántas más quieres? ¡No! Así que mira, es que lo que prefieres. ¡No! Miren, Neymar me acompaña. ¿Saben por qué? Porque están huyendo de España. ¡Tranquilo, guachos! Estoy hablando del juego. No es bueno venir descanso si lo estoy prendiendo en fuego. ¡Una tras otra! Esa sí te la compro bien. ¡Otra y todas se acoplan! Mi hermano, cuando gustes, te puedo dar un curso en la página de Urban Roosters. ¡No! 0 y medio, se ve con cero. ¡Ultima! ¡Aquí no es delito, aquí no hay ninguna sorpresa! ¡Hoy te mata el favorito! ¡Bien! Esa última, el cierre. Flojito ese cierre. Club 1, puesta de escena 2. Bien, buen minuto de Asesino. Creo que se le ha inflado los gritos. También es verdad que la puesta de escena de Asesino favorece a eso, que se le grite. Pero tampoco lo veo para tanto, ¿eh? Lo mato, tengo la agenda libre. Claro, porque nunca lo contratan. Bueno, cuando quieren llevar a Duki no les alcanza la plata. Así sí tienes las flechas. Así que el MC te mata con misil o sí con la flecha. Mira, con espacio disimulo. Man, make it real. Por favor, hazle caso a tu culo. Porque hazlo mal, el instrumental. Mira cómo viene ya sin igual. Conmigo todos se extrañan cuando fallo. Tú haces un buen minuto y te lo celebran todo el año. Por eso es que yo soy de los mejores. Soy, soy, soy. De la de los anteriores. Preguntabas de qué? Soy el mejor de lo que practicas, puto. De lo que es tu profesión. De eso. Ay. Antes de criticarme, primero intenta entenderme para poder alcanzarme. Porque soy el germen que tiene el diente de sable. Cuando llegue, es normal que se enfermen y que se desarmen. No lo veo para tanto, de verdad. Estilo patético y pa' que te quede claro, puta, el mejor es de México. Las técnicas que hace esta vez las he hecho vacías. No lo veo para tanto. No lo veo para tanto. Es más, yo creo que el anterior minuto es bastante mejor que este. Este lo veo bastante pobre, pero bueno. Vamos a ver. Vaya pensadote, pero es buena. Es de uno y medio. Es un pensadote. Ay. Vamos a ponerle un dos porque si no fuese pensada podría ponerse un tres. Recurso básico. Es un cagón de mierda y yo lo sé. Y sabes que yo rimo y tengo fe en lo que este tonto está diciendo. Pero vos a mí es lo que me decís y me está fingiendo. El mejor es de México y no me sale. Tonto. Este tonto no equivale. Soy de Reimbar. Que se escapa y no le sale. Me trajeron a España y no me pusieron rivales. Que a buscar pulmón mejor, pero bueno. La única buena del pensadote que se ha tirado al principio. Nosotros somos rappers de Argentina. No fingimos. Soy el argentino, el mejor de España. Como Messi, un argentino. Última. Es la última. Bueno, te saludo, che boludo, porque yo tengo respeto. Que hablas del barrio y ahora se te va cantando de tu cintura. Como un gordo cheto. Toma tu cero, buen hombre. No le voy a apuntar ni un flow por esta escena así. Flojitos estos dos últimos minutos. Vamos al deluxe. De momento me quedo con el minuto libre de asesino. Yo creo que ha sido lo mejor hasta ahora. Llegó tu momento favorito, asesino. Venga. El momento de la reciclada. Ah, pensaba que era el momento de los cero. Dice que en los pies no tengo zapatillas para la jugada. Pero qué importa si no tengo zapatillas, si no tengo nada. Te va a doler menos el culo cuando te dé la patada. Ya estamos. Ya estamos. Pues debe de ser porque no sentí nada. Y sí, llegó el momento de las recicladas. Pero hermano, si no quieren que recicle en esta cultura, por favor, cuando esté aquí... Basura. Fucking recicladas. No, yo le he puesto un cero, bro. ¡Son una mierda! Pero tú no eres campeón, brother. De verdad. Pierden el culo los fanáticos de FMS con las recicladas. Es que es de locos. Es de locos. En eso sí, tiene mucha razón. El MKS tiene mucha razón. Son una mierda. Todos y cada uno, sin excepción. Tú también eres una mierda, pero no eres campeón. Evidentemente. Derrito el chiquito, lo imito, lo siento. Sabe muy bien que yo voy a Argentina y cometo delito. Lo irrito el tontito que no sabe bien que cuando rapeo soy un mito. ¿Cómo? Nada de sorpresa. Hoy me gana el favorito. Lo mismo dijo en Argentina y se lo posó a un osito. Bueno, bueno. Muy bien. Es que no te lo voy a comprar, brother. Paren demasiado el Deluxe. En la capella no es para pararlo así. Vale. Y ahorita es la batalla contigo, a quien le quito los tres puntos. Con Woz no te preocupes. Ya voy a arreglar mis asuntos. ¡Ja, ja, ja, ja! Vive en España, realmente. MKS, MVP, buen juego de palabras, hasta lo compro. Y eso no lo gritan. El MVP de la jornada contra el cuarto puesto que va en la cuarta patada. ¡Ja, ja! Otra vez patada, otra vez patada con violencia. Eso es lo que le das a Valencia. No entendiste hace rato en la competencia. La fuerza nunca le gana la inteligencia. ¡No! Pero si eso... Claro, eso ya lo habían usado en el Papo RC. Y encima para la batalla. ¡Ja, ja, ja! Otra vez la rima la repite. Otra vez... No entiendo al público de GMS, de verdad. Yo te doy violencia. No estoy en un sitio. Si quieres cariño, allá abajo está el Pyme. El Pyme está caro. No estás mirando. ¡No! Hoy cuando estoy aquí improvisando, parece que el Valencia Basketball está jugando. Mira, quitaron el aro y te la sigo clavando. Y me la sigue clavando. Sí, dice que este tonto la sigue clavando. Si el mejor del mundo me está ganando. Porque mierda, ahora está sudando. Estoy sudando. Bajón de nivel total, le me cae. Porque no me importa cuándo es el modo. Porque así es como actúa un verdadero campeón. No te da igual que uno que enfrente de un millón. Este tonto es un destello. Un destello. Este es un plebeyo. Para él es el verdadero campeón. Pero vos no sos campeón. Para todos ellos. Para todos ellos. Tal vez no me conocen. Pero yo fui campeón. Y no fue en el 2014. Fui campeón en las competiciones. No por los trofeos. Sino porque me robé corazones. Uy, que no lo he puesto a cero. No está usado de ser recurso. Nada, nada. Se lo ha explicado. No, pero ¿por qué te paras, bro? Ni te han gritado tanto ni nada. Esto me da mucha rabia de los argentinos. Lo hace mucho cacha. Pensado, tío. Ahí le lleva. ¿Cómo? Ay. Fatal, MKS. Te lo voy a comprar eso último. Me ha hecho gracia. Creo que evidentemente es de asesino. MKS le ha aguantado el curso un poquito. En los compases primero. Pero luego ya cada vez que se ha acercado al final de la batalla. Un asesino, la verdad. Bastante alejado del resultado de MKS. Que no creo que vaya a ser muy bueno. Es de asesino. Vamos a ver los resultados. Asesino, 39. MKS el 18. Por tanto, se la lleva asesino por 21 puntos. Creo que es bastante clara. Creo que asesino salió como MVP. Como más votado de todos los jueces. A mí me ha salido, creo que Bennett por 56 puntos. Si no recuerdo mal. O sea, realmente para mí Bennett lo hizo mejor que asesino. Y eso que Bennett no estuvo tan fino como suele estar. Es cierto que asesino venía aquí con un gel lag brutal. Que había descansado poco. Pero creo que ha hecho un buen desempeño. Pero no como para ser un MVP de la primera jornada de la FMS Internacional. A ver los veredictos. Y bueno, no va a decir el puntaje. Creo que el veredicto es un anime todo para asesino. Es evidente. Se me votó por asesino. Mufasa por asesino. Por Teli por asesino. Pase por asesino. Y Tesla por asesino. Así es. 5-0. Asesinos a cero. Una pena que no diga los puntajes. En fin, de vergüenza. Hasta aquí amantes del freestyle. La reacción de hoy de este asesino contra MKS. Primera jornada FMS Internacional en España. Concretamente en Valencia. Creo que evidentemente asesino es justo ganador. Por bastante diferencia respecto al nivel y al puntaje de MKS. No lo considero MVP. La verdad. No lo considero MVP asesino. Es cierto que da buen nivel. Yo creo que es el segundo papel o el segundo desempeño que más puntaje puede obtener. Pero evidentemente Bennett está un escalón por encima. Y eso, os reitero y repito. Bennett no estuvo tan fino como suele estar. Es cierto que al principio en la batalla de Bennett estigma, Bennett está como a medias tintas, a medio gas. Y asesino, bueno, tiene sus subidas, sus bajadas. Se marca muy buen minuto. Yo creo que probablemente puede ser uno de los mejores minutos de la jornada. Pero no lo veo como MVP. Las cosas como son. No es porque... Es que ya me lo veo venir en comentarios. No, es que tú asesino, no. Le tienes tirre porque eres un hater asesino. No. Yo siempre lo he dicho. Que para mí asesino está sobrevalorado por ciertas cosas que hemos visto en el día de hoy. Se le inflan los gritos. Asesino lo que tiene. Es una puesta en escena muy, muy, muy buena. Te vende muy bien los conceptos en ese sentido. Y parece que lo que dice, si lo dijera otro, realmente no le gritarían tanto o no sería tan buen concepto como ACB. La puesta en escena vale mucho. O sea, a veces en las batallas es más importante el cómo lo dices que lo que realmente dices. Por eso a mí me gusta más quedarme con lo que se dice. Con el mensaje del cómo. Porque me puedes estar vendiendo, hablando en plata, una mierda bien empapelada, muy bonita, que algunos comprarían, pero yo no. Porque a mí me importa lo de dentro, el envoltorio al final luego se tira. Lo importante es lo de dentro. Dicho lo cual, antes del freestyle creo que no hace falta añadir nada más al análisis de esta batalla. Si queréis hacerlo, ahí tenéis la caja de comentarios para hacerme llegar vuestra opinión. Alguna batalla en concreto que queráis que racione en el canal. Mañana seguramente, como digo, el papo RCD de la FMS Internacional también lo tendréis aquí reaccionando. Y, como no, por aquí mi Instagram para hablarme vía MD, cualquier pregunta, duda, sugerencia, charlamos, hablamos, lo que queréis amantes del freestyle. Y nos vemos en el próximo vídeo.